La comuna de Chihuayantes se detuvo al principal autor de un asalto a una mujer con electroshock en el mes de mayo. Los detalles los tiene Consuelo Vidal. Consuelo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fue en mayo de este año que se viralizó un video que impulsó los trabajos por parte de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI. En este registro de Ovisal se puede ver cómo una mujer es abordada por un sujeto que desciende de un vehículo. Al bajar del auto esta persona intimida a la mujer y la ataca con un aparato de electroshock y posteriormente le roba sus pertenencias. Esta situación ocurrió acá en la comuna de Chihuayante que generó por la viralización de este video una gran conmoción entre los habitantes de la comuna. De la comuna quiero decir, PDI fue entonces que a través de este video viralizado se enteró de esta situación y comenzó los trabajos para poder ubicar a los responsables. Conversamos con algunos de los vecinos de este sector que nos mencionaron la situación que se vivió en el mes de mayo y también los problemas de seguridad que se viven acá en este sector. Específicamente en la calle Libertad en la comuna de Chihuayante. Escuchemos sus declaraciones. La niña venía caminando sola, los tipos la venían siguiendo desde el supermercado parece, porque se dieron vuelta en esta calle y de ahí esperaron que ella avanzara y a la altura de esta casa la atacaron. Fue luego de esta viralización de este video en redes sociales que la PDI comenzó los trabajos de investigación para llegar a las personas responsables. Fue a través del auto, fue el hilo conductor para poder ubicar a estos sujetos que habían intimidado a esta mujer acá en la comuna de Chihuayante. Meses de trabajo por parte de la PDI que finalmente individualizaron a los autores de este delito. Y fue el jueves en la mañana en la comuna de Laja donde se detuvo al principal responsable de este hecho. Escuchemos las declaraciones del jefe de la brigada investigadora de robo de Concepción respecto a la detención de este sujeto por el robo con intimidación ocurrido en la comuna Chihuayante. Durante la mañana logramos realizar un operativo policial en la comuna de Laja donde se logró la detención de uno de los principales responsables donde también se incautó la ropa que esta persona portaba al minuto de cometer el delito y también se ubicó el vehículo que aparece en el video. Para nosotros es un operativo exitoso por cuanto el segundo responsable también se encuentra en este minuto plenamente identificado y estamos realizando diligencia para lograr su captura. El detenido mantenía antecedentes por robo y hurto. Además este tipo de robo con intimidación utilizando un aparato de electrochoc es bastante novedoso en la región del Biodío. Según la policía de investigaciones no se había registrado previamente este tipo de robo con intimidación utilizando este aparato y es por esto también la gran conmoción que se provocó durante el mes de mayo y también por la violencia que se pueden ver en el registro audiovisual. Respecto al segundo involucrado que no se ve en el video sin embargo estaba al interior del automóvil que se puede ver en el registro audiovisual este ya está identificado por la policía de investigaciones y se están realizando las diligencias para lograr prontamente su captura. Gracias Consuelo, nos vemos.